La Faraona de Parla ¿Pasa algo? Perdón Bueno, ahora os cuento un poco Es que en la familia somos todas Drá El único que tiene un poquito de problema es el abuelo Por el tema de los cajones Muy bien, muchas gracias, ya la llamaremos El siguiente Un momento, un momento, un momento Vamos a ver, ¿no le hemos dicho antes que ya la llamaremos? El siguiente Bueno, el siguiente Disgranado ¿Qué es el siguiente? ¿Qué es el siguiente? ¿Qué es el siguiente? ¿Qué es el siguiente?